¡Hey! ¿Qué onda? Sé que le seguimos jugando esto que es Chrono Tiger y ahora vamos a continuar donde la dejamos. Que es aquí. Vamos a ver estas cosas que brillan. O no. Hacia la con este viejito. Esto es el fin del tiempo. Los viajeros que se pierden el flujo del tiempo aparecen aquí. Al igual que una tabla a la deriva. Somos del año 1000. Si no, mira. Y el del 2300. Cuando cuatro más entidades de diferentes orígenes entran en una grita temporal juntos. La torsión ejercida por el flujo del tiempo. Ajá. O sea. Si son más de tres, lo jala para allá. En corto, es preciso. Han aparecido varios como ustedes por aquí últimamente. Me temo que es algo que está teniendo un fuerte efecto sobre el propio tejido temporal. Si, pues si. Nada más se pueden ir tres. Pero no se preocupen. Para el vacío que... Para lo vacío que parece, está muy bien conectado. Aquí hay portales hacia cualquier época que hayan estado. Si lo decían, pueden venir en cualquier momento por tus amigos. Pero lo que no puedes es viajar en grupos de más de tres personas. Así que alguien debe quedarse. ¿Qué le hacemos que se quede? Que se quede Larisa no? Ya. Así. Larisa. No se hagan una idea equivocada. Solo porque nos quedemos los dos solos, señor. Oye, pero qué cachonda Si en algún momento deseas cambiar los miembros de tu grupo Puedes hacerlo mediante el menú principal Sí, las columnas de luz deben ser los portales ¿Qué quieres? Antes de que se vaya el miedo a través de la puerta que está detrás de mí Ok Hola, monito Es Pico, el maestro de la guerra, órale Desde este, mi trono, observo todas las batallas Pues, asimilaría que es débil, pero si es el dios de la guerra Uy, digo, mi aspecto depende de vuestra fuerza Si son fuertes, yo pareceré fuerte Si son débiles, pareceré débil Pues sí, es de la guerra, debe ser fuerte Pero la gente abusa demasiado de estos poderes Y con el tiempo eso mismo terminó por destruirles Pues aquí, de hecho, nadie más ha sido capaz de utilizar magia Ok ¿Hasta que nos va a enseñar magia? Tu pelo pincho, tu elemento es luz, ajá Tu elemento es agua Sega a echar, ojalá está Ay, qué grosero Este es un gran potencial oculto Pero como eres descendiente de los antiguos magos Pues nunca vas a ser capaz de aprender magia Tiene sentido De todas maneras, tus armas, láser y demás Parafernalia Nada más que servido, eso parece, ok Tus armas que causan daño de sombra Muy parecido a la magia de sombra Ok, entonces él es magia de sombra Entonces depende de esos cuatro elementos, no solo de la magia Muy bien, ok Sentido contrario del reloj, ¿no? Tachán, magia No era tan fácil Hemos aprendido a usar magia Delimpe aprende a echar magia Es que no puede aprender a usar magia Sí, sí podemos luchar contra él Vengase entonces Y una peoncha láser Cachapúcatelás Cachapúcatelás Y así no me lo va a pasar reviviendolo. Ah, ya perdimos ni modo. Sí, porque tendríamos que atacarlo con pura magia, ¿no? Ya perdimos ni modo. Bueno, ya hemos aprendido magia, ahora sí nos podemos ir. ¡Lizen! ¿Te puedo alejar y disfrutar de estos poderes, lo sabías? Ajá, sí. ¿Qué ves? Estar deseando acabar con esto. No sé dónde es, pero vamos. Creo que aquí no tenemos que haber ido. No, no quiero que me enseñes nada. Sí, 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 sí. Muchas cosas. Sí, creo que hay que me enseñarás nada. Déjame jugar, déjame jugar, ya. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo...? Ah, sí. ¡Fui! ¿Dónde será mejor ir? Pues dijo que regresamos a nuestra época, ¿no? Los bichos de hunditos. Hola, ¿dónde es? Medina es un pueblo de demonios fundado por nuestros antepasados cuando perdieron la guerra contra los humanos. La mayor parte de los ciudadanos todavía guardan rencor hacia los humanos, sean cautos. Hay un viejo humano solitario que vive cerca de una cueva de las montañas al oeste. Quizás él pueda ser capaz de echarte una mano. Ya han pasado 400 años desde que los humanos vencieron a los demonios. Es inútil hubiera en el pasado. Por lo que se ve, no muchos demonios parecen estar de acuerdo con esto. Gracias. Pequeño demonio. Mira, algo brilla aquí. ¿Qué significa? ¿Qué significado tendrá este cántico tan espeluznante? Oh, gran señor oscuro. 400 años han pasado desde que Magnus dirigió a los demonios e inició la guerra contra los humanos. Si Labos pudiera volver a ser invocado, eliminaría a todos los humanos. Señor oscuro Magnus, Magus, perdón. Quien dio la vida por todo poderoso a Labos para destruir a los humanos. Una vez que Labos despierte su largo sueño, la raza humana será condenada. A ver, ¿tú qué dices, gordito? Hace muchos años, el todopoderoso señor oscuro creó a Labos con su magia para ayudarnos. 400 años han pasado desde que Magus dirigió a los demonios. A eso sí ya lo habían ido. Entonces, Magus despertó a los demonios acá demoníacos, ¿no? Pero es todo lo que pasa aquí. Oh, gran señor oscuro. Oh, gran señor oscuro. Contigo ya hablé. Ya. Contigo ya hablé. Ya. Contigo ya hablé. Ya. Contigo ya hablé. Ya. Contigo ya hablé. No. Pues tenemos que ir a las montañitas, ¿no? Posada Midina. Si me hice Midina. Casa, casa. Capsula Selene. Quién sabe qué sia. Soy Ozzy VIII, el gran líder de este pueblo Mi tatara 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 abuelo luchó contra los humanos del lado del mismísimo señor oscuro Oh gran señor oscuro ¿Por qué no exterminó la raza humana hace cuatro siglos cuando tuvo la oportunidad? Ahora nanito, ¿tú qué cuentas? Una vista temible vive en una cueva de la montaña del oeste La única magia que puede dañarle Únicamente la magia que puede dañarle, dudo que un humano sea capaz de derrotarlo Bueno, mejor regreso a rezar antes de que os... Oh, ok, no vamos a decirle a ese monstruo Desde aquí, ¿no? En este triángulo pirámide él O tal vez no es aquí ¿Qué vamos a guardar? Por el mientras No había dado cuenta que estábamos de este lado del mapa Entonces ese es el oeste, entonces, ¿no? Bueno, puede ser el oeste pero no el oeste al que queremos ir Mira que hay una casita del anciano Hola, señor anciano Uff, has venido a ver... Es Melchor Eh, sí, quiero comprar algo Véngase Pero primero vamos a equiparle Que le lleva a comprar el árbol del bandido Ya lo tenemos Puede que ya tenemos todo aquí A ver o no Creo que sí es todo lo que tenemos aquí Vamos a comprar una espada Sable carmesí Y la vamos a vender Vamos a vender todo No le he equipado... No, no le he equipado el sable carmesí Ahí está Ahora sí vamos a vender el sable carmesí Digo, el trueno Esto ahora vamos a decirle que no No, no estoy interesado Mira que bonito Aquí hacen muchas armas Ten, 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 ten Perdí mucho tiempo con el... ¿Qué voy a dejar acá? Muerte a los enemigos del... Muerte a los enemigos del... O sea que... Estos son más fuertes que los de hace... 400 años Desde hace 400 años nos hubieran pasado en un solo golpe. Debería poner la atención. Aprendí algo, pero no supe qué. Ah, solo un poco más. Ya que perdí un poco de tiempo ahí. Cuando me enseñaron magia. ¿Qué es eso? Para atacar a la botella. ¿No los matamos a todos? Un solo golpe. ¿Qué sale? ¿Qué sale? No creo que hace un montón. Supongo que esto lo debo matar con magia. Pero con un hit supersónico deben morir. Digo, es magia al fin del cabo, ¿no? Ah, sí, sabía. Estos van a hacer fuertes a los físicos, pero débiles a la magia. Por algo supuestamente te lo enseñaron. Bueno, hay un tesoro. Tinc, 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 tinc. Vamos a ver cuál es el topo de la esquina. Bueno, los matatos. Tenemos un cofre. Ah. Ya, buenas fetos. Tire, te, 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 te. Tire, te, 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 te. ¿Sumieron? Psss! Psss... ¡Muerte con mi hielo congelante! No he fijado cuándo es lo que quita la magia O sea, de... Ah, quita dos Yo lo voy a acabar con por los ataques físicos Parece que aquí es pura magia, pura magia contra todos No, a ver, de dónde vas a pasar magia, magia para todos Igual que una buena magia, donde un ciclón, este... De rayos láser, con eso lo hacemos A ver, para qué sirve la bufanda mágica Que esté... Bufanda mágica Bufanda mágica Sí, con eso bastará Aquí hay otro tesoro Para curar nuestras magias Tendente, tendente, tendente Tendente, tendente Voy a hacer un... ¿Qué es? Supersónico A atacar con hielo A atacar con hielo A atacar A atacar con hielo A atacar con hielo A atacar con hielo Buéanse todos perros Pero ya será suficiente Con puros giros mágicos Con eso lo... digo, giros sonicos con eso lo haremos Y tenemos un ETHER Pero aquí no hay nada Quick, 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 Quick Quirozónico, vamos, vamos, Quirozónico ¿Qué tienen aquí? No lo duermo, no lo duermo, muy bien Eh, sí, que se muera, no importa Ya debería ser unos ETHER, ¿no? Este, vamos a ponérselo a Y con eso basta Listo, ahora sí, vámonos Ah, por más que le saqué la vuelta Ya sabe lo mismo Girozónico Chiqui, chiqui, chiqui Me voy a hacer más rápido que yo Uy, chiqui, chiqui Uy, chiqui, chiqui Muy bien Supuestamente tengo que vencer una bestia o algo así Sí, pero Pero pues así como vamos Mira, aquí parece que no hay salida Pero gracias al mapa se mira la puerta ... Y aquí, ¿qué? Ah, mira, por aquí, chiqui, 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 chiqui En un lugar para salvar... Si podemos, salvamos. No me gusta utilizar un refugio. Así que simplemente estaba pensando si usarlo o no usarlo. No lo vamos a usar por ahora. Al menos que miremos que lo necesitemos y... Ya pues en la segunda oportunidad. Así que vamos a ver. Supongo que nos vamos a enfrentar ya a la bestia, ¿no? Muertos los enemigos de la raza demoníaca. Sí, la bestia. Nada, te cargo con toda la magia que tengamos. ¡Pum! 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 si lo podemos vencer, no es tan difícil, todos tenemos que acribillarlo con todo lo que tengamos. Creo que lo mejor será que cada quien ataque por su cuenta. Cuando un enemigo te diga que lo ataques, usualmente no lo ataques. En el juego se manifiesta que tiene su modo de contraataque activado, esperas a que lo quite y ¡pum! justo en la boca. Ya no, muérete. ¿Por qué todo se lo ataca? ¡Estallido, Aura! ¡Muere! ¡Thunderbolt! ¡Impactrueno! Ok, creo que tenemos que explorarlos un poquitín. Ok, entonces ahora desecharemos para hacer un torbellino ahora. Y listo, listo, listo. Vamos a acribir hierro ya. ¡Muerte! No le falta mucho. Digo, no sé. Pienso. Uy. Esconde el enemigo. Ok, eso me quito bastante. Te digo que ya le debe faltar menos porque usted tiene tantos ataques más poderosos de manera más rápida. ¡Teterén! ¡Más! Listo. Que bueno porque yo no tenía puntos de magia con Skynet. Lord Magus. Si Lord Magus hubiese destruido la raza humana. Hace 400 años, cuando invocó a Lavos, el mundo era pertenecería a los demonios. Sí, pero no fue así. Así es que... Ábrete. En la Edad Media, Magus creó a Lavos. ¿Quién destruirá el mundo en el futuro? Así es. Si vencemos a Magus en la Edad Media, ¿sería probable que cambiara la historia? ¿Pero vas a vencear a Magus? Crono, podemos utilizar el portal de la feria, ¿no? Sí, pero, o sea... Debería salvarlo. ¡Pero no! ¡No lo vas a alentar a cero, Cholo! Bueno, ahora sí, aquí sí lo vamos a guardar. ¿Ya se subieron? No, no se subieron las vidas. Bueno, es todo por el video hoy. Espero les haya gustado. Recuerden comentar, dejar like y nos vemos en el siguiente video. ¡Al ratos!